¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana? 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 Y en este Comité Coordinador estarán todos ellos. Me refiero al titular del INAI, de la Función Pública, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Consejo de la Judicatura, el fiscal anticorrupción. Está pendiente, pero ya está corriendo el tiempo. Me falta el auditor superior de la federación. Y este grupo de instituciones cuyos titulares estarán en el Comité Coordinador estarán presididos por un ciudadano en el primer año por Jacqueline Peshard. Bien. Jacqueline Peshard estará al frente no solamente del Comité Ciudadano, sino del Comité Coordinador. Así es. Y a estas cinco personas, para que cuando los veamos en la calle, creo que este es nuestro enlace con el sistema, con el enlace de cualquier ciudadano con el sistema, son estas cinco personas que ustedes presentaron. Uno de los mandatos del Comité de Participación Ciudadano es la vinculación con organizaciones sociales. Por eso, cuando estuvimos discutiendo cuál sería la conformación idónea de este cuerpo colegiado, sí pensamos que era un atributo muy importante que hubiera capacidad de articulación con la sociedad, de hablarle a la sociedad. Entonces, vas a ver que en este comité tenemos perfiles diversos que entonces responden al mandato de la vinculación, pero también tiene un mandato técnico este Comité de Participación Ciudadana. Conocen de transparencia, por ejemplo, también conocen de leyes, hay abogados. Por supuesto. Muy importante que hubiera un abogado y tenemos uno de primerísima, que es Luis Manuel Pérez de Hacha, que conozcan de la técnica. Un elemento muy importante del Sistema Nacional de Anticorrupción será, Alejandro, esta Plataforma Nacional Digital. Pretende tener bases de datos integradas y que se comuniquen y que se hablen entre ellas para poder entonces tener un seguimiento, un sistema de alertas que realmente pueda orientar donde hay movimientos anormales. La presidencia del Comité Rotatorio entonces, ¿no? Los cinco pasarán en algún momento. Ellos presidirán el Comité de Participación Ciudadana y presidirán el Comité Coordinador. ¿Y los cinco estarán en los cuatro años? No. No. Por eso es que están los cargos, uno, se queda uno, otros tres. Así es, Alejandro. En esta ocasión el Comité tiene estas características. Ya aquí llega, ya que el impechar llega para inaugurar, para presidir, y una vez que concluye su primer año dejará su cargo. Ok. María Clara Costa está en dos años, José Octavio López Presa tres años, cuatro años el abogado, Luis Manuel Pérez de Hacha, y el quinto es Luis Alfonso Hernández, este académico del ITESO que además es la representación regional. Regional. Es el más joven, es un técnico y estará a los cinco años para construir y también para formarse dentro del sistema. Bien. Una pregunta que quedará, ¿por qué ellos cinco y no todos los demás serían una lista interminable? No, realmente tuvimos una dificultad para llegar a estos cinco porque nuestros finalistas eran talentosísimos, todos de una gran integridad, de una gran probidad, todos tenían algo que aportar. A mí que me tocó hacer la auscultación, el mecanismo de consulta para llegar a un consenso, te puedo decir que nos costó un trabajo terrible. Quedaron fuera perfiles extraordinarios. Tenemos mexicanos muy talentosos, tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos porque son mexicanos dispuestos a cambiar al país a través de vías institucionales, de vías legales, que están dispuestos a invertirse en un esfuerzo por cambiar la difícil situación de corrupción. Y lograr combatir este mal que aqueja a la sociedad. Yo no sé que es cultural, pero yo creo que con este tipo de acciones se pueden cambiar. Pues necesitamos fortalecer a las instituciones que tienen función anticorrupción, vigilarlas, hacer que cumplan con sus funciones. Y te aseguro que cuando hagamos eso vamos a tener resultados distintos. 9 de febrero será el día en que, ahora sí te lo puedo decir, terminaron la chamba como este grupo de ciudadanos que eligieron a estos cinco que lo representarán, pero faltará la parte que le toca a los legisladores. Y ahí creo que sí es necesario el llamado a que sí se apruebe el fiscal anticorrupción y que no se demore tanto como esperar, por ejemplo, decían los senadores, esperar a que haya un fiscal general de la nación. No, yo creo que ya tienen que nombrarse. Hay problemas en su diseño, sin lugar a dudas, tanto de la Fiscalía General como del fiscal anticorrupción, que está incerto. Hay que trabajar mucho en el diseño todavía de estas dos instituciones, pero tiene que ser nombrado para que el comité coordinador esté completo y podamos echar a andar. Pues esta máquina que nos promete, que nos promete, no mañana, pero sí en mediano plazo, cambiar la realidad que hoy está en lacerante en materia de corrupción. Bien. Ahora, ustedes, a todos los que formaron parte de este comité seleccionador y en las organizaciones en las que ustedes están, seguirán obviamente verificando, como siempre lo han hecho, el cumplimiento de este sistema nacional anticorrupción. Absolutamente. México evalúa y todas las organizaciones, todos nuestros colegas, vamos a estar muy de cerca porque queremos que esto nos salga bien. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Si esto no nos sale bien, Alejandro, realmente tendríamos un panorama muy sombrío. La comisión de selección no se disuelve porque tenemos todavía que nombrar dos relevos, los próximos dos relevos. Después de esto, se nombraban una nueva comisión de selección y se iniciaron un nuevo ciclo. Bien. Les toca entonces otros dos. Otros dos relevos. Y lo estaremos dando a conocer. Edna, seguimos muy pendientes de lo que pasa con el sistema anticorrupción que era muy necesario y ya está ahí. Pues pongámoslo en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias a Edna Jaime de México Evalúa.